Si usted sabe, si usted se va, sin cumplir su palabra con esta santa catedral que lo alberga y lo viene salvando de la muerte, ¡ese por maldito! ¿Qué está mi maldito? Usar las pinturas y gastarlas en su propia cara, ¿por qué no las usa en lo que le encargaron? ¿Qué quiere decir con eso de joven? En los tiempos de Monseñor. Ay, si mi Monseñor estuviera vivo, yo le aseguro que usted estaría pintando con un pincel en cada mano y un tercero en el culo. Usted mismo lo ha dicho, la peste de ensaña con la belleza. Ya no hay mujeres por la calle, solamente hay niños huérfanos. Vamos, siéntese ahí, deme eso. ¡Qué barbaridad! ¡Otra vez el mismo juego! Parece un niño, o mejor que pinte y después muera. Nada se pierde con esta lacra unitaria, un salvaje disfrazado de artista, de eso que nosotros siempre abominábamos tanto, mi Monseñor. ¡No se me va a ningún lado!